Hola, muy buenas a todos, aquí el Pocho Vance en otro nuevo vídeo acerca de fichajes de la Liga Master Online. Esta vez os vengo con jugones, los jugones de entre 15 y 20 millones. Empezamos con Ander Herrera, el jugador del Athletic Club Español. Como podéis ver, es buen regateador, muy buenos pases, tiene un balón parado decente, no se mueve mal con el balón en los pies, nada mal, no es ni rápido ni fuerte, es normalito en ambas cosas. Podéis ver ahora que, bueno, funciona en casi todo el mediocampo, menos centrocampista defensivo, e incluso segunda punta, además tiene a Dalí, es un jugador que os ayudará mucho, además tiene 82 de juego en equipo. Pasamos a Pablo Aymar, 84 de juego en equipo, este es más ágil con el balón en los pies quizás, como podéis ver, tampoco mucho, pero bueno, un poquito, buenos pases, muy buen balón parado, gran control de balón y como podéis ver cuenta con unas cuantas habilidades que os ayudarán mucho. Pasamos a Martín, Martín como podéis ver, o Martín, no estoy seguro como es porque no tiene acento, debería ser Martín, tiene 5 habilidades y fijaros ahora que regate, que pases, incluso lo único que le falta es el equilibrio, pero incluso tiene una buena fuerza explosiva, un balón parado bastante bueno y una buena precisión de tiros, funciona en prácticamente todo el mediocampo. Pasamos a Ganso, que solo funciona de media punta, es de mis favoritos de la lista, pues porque me gusta mucho como se mueve, gran regate, lleva el balón muy pegadito al pie, no es muy rápido ni muy fuerte, pero os meterá unos pases increíbles, además tiene un gran tiro y un control de balón exquisito, 10 clásico autopase y sombrero. Pasamos a Dinatale, este ya es crema, pura crema amigos, buen regate, buenos pases, tiro, bueno, que decir de su tiro, buen balón parado, gran capacidad de reacción, es ágil con el balón en los pies, 79 de velocidad, le falta solo cuerpo, mide unos 70, regularidad 7 además, y funciona en todas las posiciones de ataque, media punta e interiores, fijaros cuantas habilidades, una máquina. Pasamos a Rosiki, un jugador que me encantaba de la República Checa, tiene buen regate, muy buenos pases, exquisito su control de balón, la pega bien con la otra pierna, aunque no tan agituamente, le falta pues como a la mayoría de este tipo de jugadores, velocidad, sacrifican velocidad por técnica, y como podéis ver, funciona en muchas posiciones. También pasamos a Juninho, que este debería de ser Juninho Pernambucano, como podéis ver, tiene disparos sin rotación de balón, y pase largo preciso, como habilidades más destacadas, tiene un pase largo magnífico, buen pase en corto, exquisito también su balón parado, es muy bueno con el balón en los pies, solo le falla esa velocidad para hacer mejores cortes, etc. en el centro del campo, pero sin duda un fichaje que os ayudará a mover el balón. Pasamos a James Rodríguez, el colombiano de 21 años, que está siendo una gran revelación, tiene muy buen regate, buenos pases, buen tiro, muy, muy, muy completo, y además tiene 8 habilidades, amigos, fijaros además que algunas son muy útiles, como As del Slalom, la habilidad de toque preciso también está muy bien, llegador, adicto al gol, o sea, son buenas habilidades en su mayoría. Pasamos a Arsabing, Arsabing es un jugador que te hace todo perfecto con las dos piernas, buen control de balón, pases decentes, decente el regate, este es más rápido y fuerte que todos los anteriores, es un poquito diferente y os funciona en todas las zonas de ataque y las tres más adelantadas del centro del campo. Como podéis ver tiene corre caminos, una habilidad que hace que sus estadísticas engañen un poco, es mucho más ágil y rápido de lo que pueda parecer ahí. Pasamos a Quilzer, también otro jugador revelación de 20 años, inglés, como podéis ver en regate bueno, pases bastante buenos, sobre todo en corto, control de balón muy, muy bueno, es muy rápido en la salida de balón, tiene 80 de velocidad además y tiene adaliz y exterior del pie. Pasamos ahora a Pjanic, un jugador que en la realidad me encanta, si bien lo único que le falla en la realidad, al menos para mí, es que no aparece tan asiduamente como aquí pone que tiene regularidad de 6. Tiene buena potencia de tiro, no es del todo lento y como podéis ver en los pases, el regate, el tiro, en todo, es una máquina amigos, un jugadorazo. Pasamos a Thiago, Thiago Alcántara, el jugador del Barça, tiene 21 años, es español y como podéis ver tiene muy buenos pases, buen regate, también el control de balón, la fuerza explosiva, muy, muy bueno y tiene 6 habilidades. Sin duda otro jugadorazo para el centro del campo, ahora toca Balbuena, que con 6 habilidades entre las omnipresente se revela como un jugador que a simple vista por su 75 de equilibrio y lo bueno que es con el balón, os ayudará mucho en los robos de balón, mucho más de lo que ahí parece, o al menos a mí lo hace, tiene muy buena resistencia, 88 además y como podéis ver también es bueno en pases, en regate, en tiro, balón parado y sobre todo lo mejor que tiene es que con el balón en los pies se mueve muy cómodamente. Ahora pasamos a Skulls, que si bien no es precisamente ágil, ya, la verdad es que va mayor, con 37 años, tiene un juego en equipo envidiable de 92, fijaros además las habilidades, paso largo preciso, entrada estirada, pasador, juega el primer toque, sin duda un jugadorazo porque fijaros que pases mete, tanto en corto como en largo, el balón parado es lo único que es raro que uno tenga más alto, tiene un buen control de balón y capacidad de reacción decente, sin duda otro jugadorazo para el centro del campo amigos. Pasamos ahora a Kroos, Toni Kroos, como podéis ver tiene muy buenos pases y regate, buen control de balón, bastante bueno, la pega bien con la otra pierna, aunque también no lo haga muy asiduamente, no es ni rápido, ni lento, ni fuerte, ni débil y tiene a Daliz y jugador, ay, perdón, y juega el primer toque. Ahora toca Jiggs, que si bien también va mayor, 38 años, este conserva un poquito más la velocidad y lo que no pierde son esos pases, ese regate, ese control de balón tan de delicatessen amigos. Jiggs es un jugador leyenda sin duda, como podéis ver tiene 5 habilidades ahí y pasamos a Van de Boer, más conocido como Van der Barth, como podéis ver tiene 7 habilidades, 29 años el holandés, gran regate, gran tiro, grandes pases, control de balón magnífico y además tiene 82 de potencia, os aseguro que la reviente muy bien con la izquierda. Pasamos ahora a Pastore, que tiene nada más y nada menos que 7 habilidades amigos. Pastore como podéis ver, como decía Jiggs, un mago del balón, tiene un regate magnífico, lleva el balón pegadito al pie para meter unos pases inimaginables, un buen control de balón, este conserva un poquito de velocidad aunque no sea demasiado fuerte y mide 1,87 amigos, lo malo que tiene, esa regularidad de 3 que lo mata un poquito la verdad. Pasamos a Casano, el italiano ya conocido por todos, el gentleman, el de las mujeres, como podéis ver tiene un regate y unos pases y un control de balón magnífico, o sea, de otro nivel y como podéis ver no es lento, es un poquitín fuerte, incluso con esos 80 regularidad de 6 y es bastante ágil con el balón en los pies, sin duda es de mis favoritos de la lista, no hay nada que decir después de ver que tiene 11 habilidades, si no me equivoco, yo creo que sí, o sea, es, ya os digo, crema también este jugador, es un crack y por último Belanda, que también tiene un regate muy bueno, buena velocidad de regate, buen tiro, buenos pases, es muy rápido además, es el más rápido de la lista, es fuerte, os ayudará mucho también incluso en contención y en sacar el balón jugadores de atrás, regularidad de 6 y fijaros que este jugador tampoco se queda corto con 10 habilidades amigos, estos son mis 20 jugadores para el centro del campo entre 5 y 15 millones, espero que esta lista os sirva de algo para decidiros, un saludo a todos, aquí estuvo el Poliwanz intentándose ayudar en la Liga Master Online, ya sabéis cómo ayudarme ahora vosotros a mí, un like y un fan me ayudarían un montón y al que le interesa lo que hago que se suscriba, un saludo y hasta la próxima, chao.